Tienes miedo No me tienes confianza mi vida Va tiriendo mi pecho por dentro En la vida mi vida se sufre Con amores que dejan heridas Si entregaste el cariño profundo Te pagaron muy mal en la vida No me importa cual sea tu pena En confianza por Dios vida mía Las promesas que tu vida hicieron Poco a poco debes de olvidarlas Que en mi vida encontrarás consuelo Yo te ofrezco mi vida y mi alma Yo también he tenido problemas Y contigo he pensado borrarlas Yo también he pensado borrarlas